En este video te voy a enseñar a cómo crear un servidor en Google Colab. Para las personas que no conocen este método, les voy a dar una breve explicación. En pocas palabras, Google Colab es un servicio de Google que nos permite ejecutar código en una máquina virtual. De esa manera, no estaríamos usando los recursos de nuestra PC de cartón. Los recursos que estaríamos utilizando serían los de Google Colab. De esa manera, podríamos crear un servidor de Minecraft con una computadora de muy bajos recursos. La ventaja que tiene este servicio, a diferencia de la gran mayoría, es que tiene 12 GB de memoria RAM y que no tiene anuncios. Pero es un poco complicado de usar si no ves un buen tutorial donde te expliquen todo a detalle. Pero tranquilo, estás en el video correcto. Te voy a enseñar a cómo crear un servidor en Minecraft Bedrock y en Minecraft Java. Y no solo eso, también te enseñaré a instalar plugins y mods. Sin nada más que añadir, comencemos con el video. El primer paso para crear el servidor es irse al link que les voy a dejar en la descripción del video. Dicho link los va a enviar a esta página de GitHub donde está alojado el Mini Collab Improvement. Lo bueno de este archivo y el motivo por el cual hago este video es que se nota que le ponen mucho cariño. Porque ha recibido una actualización hace dos semanas. Así que podemos crear servidores con las versiones de Minecraft más actuales a día de hoy. Para descargar el archivo, simplemente debes dar clic acá y luego aquí. Y la descarga comenzará automáticamente. Una vez descargado, nos vamos a Google Collab y damos clic en subir. Y buscamos el archivo que acabamos de descargar. Y ya podemos empezar con la creación del servidor. Pero antes de todo, les recomiendo que vayan a su cuenta de Google Drive y verifiquen que tengan espacio suficiente. Y que su papelera de reciclaje esté vacía. Porque recordemos que el servidor se aloja en Google Drive. Y si no tienes suficiente espacio, obviamente vas a tener errores. Ok, una vez verifiquemos que tengamos suficiente espacio en Google Drive, ya podemos empezar con la creación del servidor. El primer paso es dar clic en esta parte que dice Setup. Aquí lo que vamos a hacer es darle permisos a Google Collab para que utilice la cuenta de Google Drive como almacenamiento. Es obligatorio que le den acceso a Google Drive. De lo contrario, no va a funcionar. Una vez le hayas dado permiso, solo queda esperar un momento. Transcurrido un tiempo, si hiciste los pasos de manera correcta, te debería decir esto de acá. Ahora que ya le dimos acceso a Google Drive, lo que debemos hacer a continuación es elegir el tipo de servidor que vamos a crear. Para eso bajamos un poco y aquí en donde dice Server Name, deben poner de forma obligatoria el nombre del servidor que vayan a crear. Si no ponen el nombre, les va a dar un error. Una vez tengan el nombre, damos clic acá y esperamos a que nos pregunte qué tipo de servidor queremos. El Vanilla es sin Mods ni Plugins. El Paper es con Plugins y el Fabric y el Forge es con Mods. Pero ahora vamos a crear un servidor en Minecraft Bedrock. Más adelante les voy a explicar a cómo crear un servidor con Mods y con Plugins. Luego nos va a preguntar cuál proveedor de túneles queremos usar. En mi caso y el que yo recomiendo es PlayIt, ya que es muy intuitivo y fácil de usar. Sé que hay mucha gente que prefiere otro servicio de túneles, como Ngrok. Y no digo que no sea bueno, pero para este video vamos a utilizar PlayIt, ya que es súper intuitivo y fácil de usar. Una vez hayamos elegido el tipo de servidor y el servicio de túneles, solo debemos esperar un momento. Unos momentos después. Cuando haya finalizado, debemos bajar un poco y buscar el apartado que dice Consola. Ahora lo último que nos falta es crear el servidor como tal. Para eso bajamos a donde dice Consola y damos clic acá. Y solo debemos esperar un momento. Cuando nos aparezca este link que dice PlayIt, debemos dar clic. Esto lo que hace es mandarnos a la página oficial de PlayIt para crear un agente. Un agente vendría siendo una computadora virtual, por decirlo de alguna manera. Es muy importante que tengan una cuenta de PlayIt que esté verificada. De lo contrario, habrá una posibilidad muy grande de que tengas algún error. Así que créate una cuenta de PlayIt y verificala. Es totalmente gratis. Así como lo es, suscribirte a mi canal y dejar tu gran like. También puedes entrar a la comunidad de Discord para atender todas tus dudas. Cuando tengan su cuenta de PlayIt creada y verificada, solo debemos dar clic al enlace que nos aparece en Google Collab. Cuando lo hagamos, nos aparecerá esto. Solo debemos darle a continuar y si queremos, le cambiamos el nombre. Esto es totalmente opcional, pero les recomiendo hacerlo. Aquí abajo lo dejamos tal cual y damos clic en el botón amarillo que dice Crear agente. Luego esperamos los 5 segundos de chequeo y si no te sirve a la primera, es normal. Solo debes esperar unas cuantas veces hasta que se finalice el proceso de chequeo. Una vez finalizado, debes dar clic en Crear túnel y eliges el tipo de túnel que vas a crear. En mi caso es de Minecraft Bedrock. Damos clic en Add Tunnel y esperamos unos segundos. Y como pueden ver, aquí ya tendríamos la IP de nuestro servidor. Para pegar la IP de nuestro servidor en Minecraft Bedrock, primero debemos copiar hasta los dos puntos, que esta vendría siendo la IP como tal. Los números que están después de los dos puntos vendrían siendo el puerto del servidor. Así que copiamos la IP y copiamos el puerto. Y listo. Si seguiste todos los pasos de manera correcta, el servidor debería estar funcionando. Ahora les voy a enseñar a cómo crear un servidor con plugins. Para crear un servidor con plugins, lo único que debemos hacer es cambiar el nombre del servidor. De esta manera estaríamos creando otro servidor totalmente nuevo. Cuando cambiemos el nombre, le damos clic a este botón y comenzará el proceso de instalación. Si nos vamos a Google Drive, podemos ver que se ha creado otra carpeta. Ese vendría siendo nuestro servidor nuevo. Para crear un servidor con plugins, debemos elegir Paper y la versión en la que querramos jugar. En mi caso va a ser la 1.21.4. Ahora solo debemos esperar que se complete el proceso de instalación. Una vez finalizado, debemos bajar y dar clic aquí, en donde dice Consola. ¿Se están dando cuenta lo fácil que es? Es simplemente cambiar el nombre y elegir la versión y el tipo de servidor. Igualmente te recuerdo que si tienes dudas, puedes entrar al servidor de Discord. Una vez finalizada la creación del servidor, debemos crear un túnel para Minecraft Java. Para crear otro túnel en PlayJet, solo debemos dar clic en el apartado de túneles y añadir un túnel nuevo. Aquí elegimos Minecraft Java, esperamos y listo. Ya tendríamos el servidor de Minecraft Java. Ahora solo copiamos y pegamos la IP. Esta vez debe ser la IP completa, no debe saltarse nada. Y cuando peguemos la IP en nuestro Minecraft, ya podríamos entrar al servidor. Ahora, para instalar plugins, solo debes descargar dicho plugin. En mi caso, voy a instalar el TabTPS, que es un plugin que mide el rendimiento del servidor. Si no sabes cómo descargar o dónde conseguir plugins, en la página oficial que es Spigot, hay una gran variedad de plugins totalmente gratuitos. Hay algunos que son de pago, pero son unos muy pocos. Pero la gran mayoría son gratis. Como les dije, yo voy a descargar TabTPS. Y para instalar el plugin en el servidor, solo debemos ir a Google Drive, entramos a la carpeta de nuestro servidor y buscamos la carpeta llamada Plugins. Y dentro de la carpeta, vamos a pegar el plugin que hayamos descargado anteriormente. Luego reiniciamos el servidor y si seguiste todos los pasos de manera correcta, ya tendrías tu plugin instalado. Para verificar que se haya instalado correctamente, debes poner este comando y los plugins que estén instalados correctamente, saldrán de color verde. Ahora les voy a enseñar a cómo crear un servidor con mods. Deben hacer prácticamente lo mismo que hicimos para crear un servidor con plugins, pero en vez de Paper, vamos a elegir Fabric o Forge. Los métodos de instalación de mods son los mismos tanto para Fabric como para Forge. Así que no te preocupes si tú vas a usar Forge, porque es lo mismo que Fabric. Ahora sí, debemos elegir el tipo de servidor y la versión del servidor. Obviamente el servicio de túneles va a ser PlayIt. Creamos el servidor tal cual como les he enseñado a lo largo de todo el video. Y cuando lo tengan listo, apagan el servidor y eligen los mods que van a instalar. En mi caso será el Biomes o Plenty, ya que es un mod que tiene muchas dependencias. Y la mayoría de errores a la hora de instalar mods en Minecraft es por esto. Para los que no sepan lo que es una dependencia, en palabras cortas, las dependencias son mods que hacen funcionar a otros mods. Y para saber si algún mod que vas a descargar necesita alguna dependencia, solo debes ir a la descripción y leer detenidamente para verificar si necesita dependencias o no las necesita. En mi caso sí que las necesita. Necesita el Glitch Core y el Fabric API. Así que vamos a descargarlos. Una vez descargado los mods para instalarlos en tu servidor, es lo mismo que con los plugins. Pero en vez de buscar la carpeta llamada plugins, vamos a buscar una carpeta llamada mods. Debemos ir a nuestra carpeta de Google Drive, buscamos la carpeta de nuestro servidor. Y la carpeta que se llama mods, ahí vamos a pegar todos los mods que descargamos anteriormente. Cuando hayamos pegado los mods, iniciamos el servidor. Y si seguiste correctamente todos los pasos, debería funcionar. En mi caso me tiró un error. Y cuando esto les pase, deben leer detenidamente qué fue lo que pasó. En mi caso es porque faltó instalar una dependencia. Descargamos la dependencia y la instalamos. Y ya estaría listo. Ahora me dio otro error, pero en Minecraft. Y como les digo, deben leer. Aquí nos dice que el cliente, es decir, mi Minecraft, mi juego, no tiene el mod. Así que debemos instalar todos los mods que instalamos en el servidor, pero en nuestro Minecraft. Para eso debemos descargar el Fabric Loader, que vendría siendo el Fabric normalmente. Y lo instalamos en nuestro Minecraft. Para eso descargamos el Fabric en la página oficial. Y damos doble clic. Elegimos la versión de Minecraft. Instalamos. Y listo. Luego presionamos Windows más R y buscamos la carpeta .minecraft. Dentro de la carpeta .minecraft, buscamos la carpeta Mods y pegamos todos los mods que descargamos anteriormente. Que en este caso serían estos 4 mods. El Glitch Core, el Fabric API, el Biomes o Plenty y el Terra Blender. Les recomiendo eliminar todos los mods antiguos que tengan en su partida de Minecraft. O también podrían respaldarlos, no hay ningún problema. Pero el punto es que deben tener esa carpeta de mods limpia. Y solamente con los mods que van a usar en su servidor. Ahora, ya instalamos los mods en el servidor y en nuestro Minecraft. Ahora vamos a verificar que funcione. Me voy a dar OP para poder usar los comandos. Si no sabes como ponerte OP, te explico. Es super fácil. En Google Colab, en la parte inferior de la caja de comandos. Tendrás un recuadro de esta forma. Esta es la consola. Aquí puedes banear, dar OP. Y todo lo que tú quieras que tenga que ver con comandos, lo puedes hacer desde aquí. Esta es la caja de comandos de tu servidor. Ahora sí, ya me dio OP y vamos a buscar un bioma para ver si el mod se instaló correctamente. Voy a colocar este comando y busco el bioma que desee. En mi caso va a ser este. Y como pueden ver, funciona correctamente. Una cosa que casi se me olvida y es que todas las personas que vayan a jugar en tu servidor de Minecraft con mods, deben tener los mismos mods instalados. Todos, pero absolutamente todos, deben tener los mods instalados porque si no, no van a poder jugar. Otra cosa también muy importante que mucha gente tiene esa duda. Y es que los shaders son independientes de cada persona. No hace falta que tú tengas shaders para que otra persona los tenga y viceversa. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes escribirme al servidor de Discord y te voy a responder en cuanto pueda. Igualmente estaré haciendo directos respondiendo sus dudas con respecto a Google Colab. Así que suscríbete al canal y entra en el servidor de Discord para que Discord te notifique cuando yo esté en directo y ahí puedas resolver tus dudas conmigo en vivo y en directo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en otro video.